La Fundación Luz Esperanza 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 En Montes Cercado Lotes de terrenos estaqueados Completamente planos Precios económicos Ubicados cerca del nuevo mercado campesino La urbanización cuenta Con áreas verdes Colegio, calles aperturadas Carretera asfaltada Además, proyectos de ONG Para viviendas propias Visita nuestra oficina En la avenida Circunvalación A pocos metros del surtidor Don Daniel Contamos con transporte Para realizar las visitas de los terrenos La Fundación Luz Esperanza La Fundación Luz Esperanza La Fundación Luz Esperanza Gracias por ver el video.